Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos otra vez aquí. En esta ocasión vamos a iniciar el tema de polos y polares. Este tema es interesante porque tiene muchas propiedades y pues nada, hay que empezar con él. Un comentario, de hecho uno tendría que hacer varios comentarios a manera de introducción cuando empieza un tema nuevo. El tema de polos y polares es como muy extenso en tanto en geometría moderna, es decir, geometría euclidiana, como en geometría proyectiva. Si ustedes revisan este tema en cualquier libro, pues verán, van a ver que tiene que ver mucho con el tema sobre todo de inversión. Otro comentario que quiero hacer es precisamente uno que está relacionado con el tema de inversión. Igual, si ustedes revisan literatura con respecto a este tema, verán que a veces algunas de las demostraciones de las propiedades o de las proposiciones de este tema se hacen recurriendo a geometría elemental, es decir, se utiliza, por ejemplo, sobre todo, semejanza de triángulos para demostrar algunas de las propiedades de polos y polares. Claro que eso está bien hecho, pero lo que quiero decir es que yo en esta exposición que voy a hacer a lo largo de estas sesiones trataré de evitar cosas de geometría elemental porque considero que ya cuando estamos en temas, digámoslo así, un poco avanzados de geometría, pues hay que utilizar la herramienta que ya se ha desarrollado y ya no hay que ser tan pedestres como para estar recurriendo todo el tiempo a la semejanza, cosa que, insisto, no está mal, pero yo voy a tratar de no hacerlo así. Y entonces yo lo que voy a hacer es, en la medida de lo posible, demostrar todo utilizando propiedades que ya hemos demostrado. Sobre todo, lo que vamos a hacer es demostrar las propiedades auxiliándonos de todas las propiedades que ya conocemos acerca de la inversión. Y yo diría, pues por algo ya la hemos visto. Entonces, pues nada, voy a empezar. Lo que vamos a hacer primero es dar dos definiciones, que son definiciones como principales o centrales de este tema. No son nada difíciles de entender. Entonces, la primera definición establece lo que es la polar de un punto y lo que es el polo de un árbol. Esta definición dice, ahorita lo voy a explicar con la figura, esta definición dice que necesitamos una circunferencia que tenga su centro en O y que tenga radio R, y que si tenemos un punto cualquiera a excepción del centro de la circunferencia, y si además localizamos el inverso de ese punto P y le llamamos P', y obviamente inverso con respecto a la circunferencia, vamos a decir o vamos a definir que la recta P minúscula es la polar de P, si esa recta P minúscula es ortogonal o perpendicular al segmento OP y además esa recta pasa por P'. Entonces, en tal caso decimos que la recta P minúscula es la polar de P y que el punto P es el polo de P. La otra definición que nos vamos a centrar ahorita es la definición de conjugados polares. Y también está bastante sencilla. Por ejemplo, dos puntos tales que la polar de uno pasa por el otro se llaman puntos conjugados polares y lo vamos a abreviar como PCP, puntos conjugados polares, o también lo vamos a abreviar nada más como CP, conjugados polares. Y de manera dual, dos rectas tales que el polo de una está en la otra se llaman rectas conjugadas polares y lo vamos a abreviar como RCP o simplemente CP. Ahora, estas dos definiciones que vamos a ver, que acabamos de ver, perdón, las podemos ver representadas con estas figuras. Por ejemplo, en este caso, esta circunferencia que está aquí, la circunferencia negra, es la circunferencia C0. Su centro es el punto O. Dado un punto P que no es el centro, ese punto P puede estar fuera de la circunferencia o puede estar dentro de la circunferencia. Vamos a decir que si el punto P' es su inverso, la línea, que en este caso es de color negro, la línea P minúscula, es su polar si pasa por el inverso de P, es decir, por P' y es perpendicular. Entonces, en esta figura, esta recta negra es la polar del punto P e inversamente la línea P minúscula, creo que lo dije mal, en este caso P, el punto P es el polo de la recta P minúscula y la recta P minúscula es la polar del punto P. Ahora, con respecto a la definición de conjugados polares, la podemos ver ejemplificada, por ejemplo, con el punto P y con el punto Q. La definición de dos puntos que son conjugados polares dice que si un punto, por ejemplo, Q, está en la polar del punto P, entonces estos dos puntos P y Q son puntos conjugados polares. De hecho, lo que vamos a demostrar después de esta proposición es que esta relación es una relación simétrica, es decir, por ejemplo, para decir que el punto Q es conjugado polar del punto P, se necesita que el punto Q esté en la polar del punto P y lo que vamos a demostrar más adelante es que si eso se cumple, entonces también el punto P está en la polar de Q, es decir, si un punto está en la polar del otro, entonces el otro está en la polar del 1. Es una propiedad simétrica y de hecho esa propiedad es fundamental para el desarrollo de esta teoría. Entonces esa propiedad solamente la estoy adelantando hasta este momento y espero que quede claro la definición para que P y Q sean conjugados polares es que alguno de los dos, por ejemplo, en este caso Q esté en la polar del otro. Con eso es suficiente, pero eso se demuestra. Si eso pasa, entonces el otro punto cumple lo mismo con respecto al primero. Y obviamente rectas conjugadas polares sería una definición dual. En este caso, por ejemplo, aquí en este caso está pintada la polar de P, que es la recta negra, y de hecho la polar de Q es esta otra recta negra, aunque no tenga nombre. Entonces aquí en este momento las polares de una sería P minúscula, que es la polar de P, y la otra sería Q minúscula, que es la polar de Q. Diríamos que esas dos rectas P y Q son conjugadas polares. Si una polar, si una de ellas, por ejemplo, P, pasa por Q, que es el polo de la otra, que es el polo de Q minúscula, e inversamente, si una polar pasa por el polo de una, esa es la definición y se puede demostrar que entonces la otra también pasa por el polo de la primera, como en este caso se aprecia, pero eso, insisto, hay que demostrarlo. Ahorita lo que vamos a hacer nada más es centrarnos a demostrar esta proposición. Esta proposición dice que si tenemos una circunferencia de centro o, como está aquí, un punto que lo único que le tenemos que pedir es que sea distinto del centro de la circunferencia, me voy a detener un poco para hacer la siguiente aclaración. Yo aquí puse dos figuras porque esta proposición es independiente de dónde está localizado el punto P. Es decir, el punto P puede estar fuera de la circunferencia, como en el caso de la figura izquierda, o puede estar dentro de la circunferencia, como en el caso de la figura derecha. También el punto P puede estar sobre la circunferencia, pero ese caso no lo vamos a ver ahorita porque no vale la pena. Lo que quiero decir es que independientemente de dónde esté P, si está fuera o si está adentro, esta demostración se hace igual. Entonces, nada más pongo las dos figuras como ilustración. Yo me voy a centrar más en esta, pero todos los pasos que hagamos en esta figura se pueden ejecutar igualmente en esta. Entonces, no hace falta hacer casos. Solamente hago la aclaración de que el punto P puede estar fuera o puede estar dentro. Entonces, la proposición dice que si tengo una circunferencia CO, un punto P distinto del centro de la circunferencia, si desde P trazamos una secante a la circunferencia que corte a la circunferencia en los puntos A y B, y localizamos un punto Q que está en esa circunferencia, un punto Q que está en esa secante, vamos a poder decir lo siguiente. Si se cumple todo lo que acabo de decir, entonces el punto Q está en la polar de P, si y solo si, esta hilera es armónica. Entonces, mi hipótesis es que desde P tracé una secante, en esa secante coloqué un punto, de tal manera que ese punto sea el conjugado armónico de P con respecto a A y B. Esta proposición establece que ese punto está en la polar de P, si y solo si, esa hilera es armónica. Es decir, esa proposición la podemos parafrasear en términos de la definición de conjugados polares. Es decir, si la hilera A, B, P, Q es una hilera armónica y además está en una secante, vamos a poder decir que el punto, perdón, si la hilera A, B, P, Q es una hilera que está en una secante, vamos a poder decir que el punto Q es conjugado polar, porque acuérdense, para que el punto Q sea conjugado polar de P, se necesita que el punto Q esté en la polar de P. Entonces, aquí de hecho está mal, aquí tiene que ser, aquí hay que borrar esta porque, le borré de más, perdónenme, ya no lo voy a, lo que acabo de borrar por accidente ya no lo voy a poner porque me voy a tardar mucho, aquí nada más quiero corregir, esto es P, mayúscula Q, es conjugado polar de P, si y solo si, esta hilera es armónica. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrarla tal cual. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahorita es la ida. Entonces, mi hipótesis en la ida es que estos puntos están en una secante a la circunferencia y además, mi hipótesis es que el punto Q pertenece tanto a la polar de P como a la secante que pasa por A y B, esa es mi hipótesis. Lo que quiero demostrar es que si ese punto Q está tanto en la polar de P como en la secante que pasa por A y B, lo que quiero demostrar es que la hilera A, B, P, Q es igual, es una hilera armónica. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, hacer la demostración está bastante sencillo y me voy a auxiliar, obviamente, en esta figura. Entonces, sea, y le vamos a llamar directamente así, sea ortogonal porque va a resultar que es ortogonal, sea ortogonal de diámetro, vamos a considerar la circunferencia que tiene diámetro P, Q. Entonces, sea ortogonal de diámetro P, Q. Ahora, como yo sé por hipótesis que la polar de P es la recta P minúscula y esa recta P minúscula yo sé que es perpendicular y además sé que la recta P minúscula pasa por el punto P. Es decir, en este momento podemos decir que la recta C ortogonal o más bien el punto P' pertenece a la recta C ortogonal que es la de diámetro P, Q. ¿Por qué? Porque este punto P' subtiende ángulo recto con respecto a dos puntos diametralmente opuestos de la circunferencia. Eso quiere decir que esta circunferencia C ortogonal debe de pasar por P', por lo tanto P' pertenece a la circunferencia C ortogonal. Y además, entonces P y P' ambos pertenecen a la circunferencia C ortogonal. Eso ya directamente implica si una circunferencia pasa por dos puntos inversos con respecto a otra circunferencia, quiere decir que esa circunferencia que en este caso es ortogonal, es ortogonal a la circunferencia dada. ¿Por qué? Porque esta pasa por dos puntos que son inversos con respecto a esta. Entonces, esas dos circunferencias son ortogonales. Entonces, ya de ahí podemos desprender lo que nos interesa, porque nosotros ya directamente sabemos que cada vez que tenemos circunferencias ortogonales, podemos tener hileras armónicas. De hecho, está el conocido teorema que dice circunferencias ortogonales sí, sólo sí, hileras armónicas. Notemos, como ya tenemos que C ortogonal es ortogonal a C0, es decir, en este caso ya tenemos que la circunferencia naranja es ortogonal a la circunferencia negra. La circunferencia negra es claramente C0. Entonces, cualquier línea que pase por el centro de una, esa línea en este caso es precisamente la secante que pasa por A y B. Es secante a la circunferencia C0. Pero esa línea pasa por el centro de C ortogonal. Entonces, como estas dos son ortogonales, utilizando este teorema ya podemos decir directamente que la hilera A compuesta con los puntos A, B, P, Q es una hilera armónica, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Ahora, el regreso lo podemos hacer de la siguiente manera. En el regreso lo que tenemos que suponer, es decir, nuestra hipótesis, es que esta hilera A, B, P, Q es una hilera armónica y esa hilera está en una secante. Está en una secante A, C0. Entonces, lo que tenemos que demostrar, por demostrar que Q pertenece a la polar de P. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Yo tengo ahora que esta hilera A, B, P, Q es una hilera armónica y que está sobre una secante A, C0. Pero estoy enfatizando tanto lo de la secante porque es muy importante. Si esta hilera A, B, C, P no estuviera en una secante A, C0, yo no podría decir nada de lo que estoy diciendo. Es fundamental esa parte. Entonces, otra vez, lo único que tenemos que hacer es considerar a la circunferencia C ortogonal que tiene diámetro P, Q. Nuevamente, si yo considero a la circunferencia naranja que tiene diámetro P, Q, como esa circunferencia pasa por P y pasa por Q, y la otra circunferencia que es C, O, pasa por A y pasa por B, y esa hilera es armónica, yo ya puedo decir, entonces podemos decir, como la hilera A, B, P, Q es una hilera armónica, entonces la circunferencia que acabamos de construir, que es C ortogonal, tiene que ser o es ortogonal a C, O, pues esta hilera está sobre una recta que pasa por el centro de esta y corta a esta en dos puntos. Entonces, eso es precisamente un teorema y dice que como esta es armónica, estas dos circunferencias tienen que ser ortogonales. Ahora, ya que sabemos que esta circunferencia vuelve a ser ortogonal a esta, lo que podemos darnos cuenta es de lo siguiente. Yo necesito ahora demostrar que el punto Q pertenece a la polar de P. Entonces, si consideramos ahorita el punto P, si yo uno al punto P, sea P' el inverso de P. Ahora, si yo por construcción hago que el punto P y P' sean inversos, yo puedo unir, es decir, puedo decir que entonces el ángulo que une, o el ángulo formado por P, P' y Q es ángulo recto, es de 90 grados. ¿Por qué? Porque estoy uniendo a P con un punto diametralmente opuesto, estoy uniendo a P' a un punto diametralmente opuesto con respecto a unir a P' con el punto Q. Es decir, el punto Q y el punto P son diametralmente opuestos en la circunferencia C ortogonal. Por lo tanto, si yo uno P' con P y P con Q, ese ángulo tiene que ser recto porque está subtendiendo un diámetro. Esto implica que el punto P' pertenece a la circunferencia C ortogonal. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Lo que estoy viendo es que la línea que va de P' a Q es perpendicular, aquí lo estoy viendo, es perpendicular a la línea OP. Y además pasa por el inverso de P que es P'. Es decir, la línea que va de P' a Q no es otra cosa más que la polar de P porque está cumpliendo la definición de ser la polar. Eso implica ya directamente que P' a Q es la polar de P. Y por lo tanto, puedo decir que Q pertenece a la polar de P. Y con eso, básicamente, estamos terminando la demostración de la proposición que nos pusimos. Entonces, lo último que voy a hacer ahorita es hacer un corolario. Ese corolario está bastante sencillo. De hecho, por eso se llama corolario, yo diría. Y lo único que voy a hacer es enunciarlo. Y lo voy a poner porque es un corolario que también puede resultar bastante útil. Su demostración, en verdad, es bastante sencilla. El corolario dice lo siguiente. Corolario dice. Sean A, B y C, D, doce cantes. Doce cantes A, C, O. Sea P la intersección de esas doce cantes. Es decir, P igual a AB intersección CD. Sean Q y R tal que la hilera AB, P, Q. es una hilera armónica y también la hilera CD, P, R es una hilera armónica. Si se cumple eso, lo que establece este corolario es que entonces R, Q, la línea que se forma con R, Q, es la polar de P, es decir, R, Q no es otra cosa más que P minúscula. Entonces, pues ya lo tenemos muy fácil. Lo que tenemos es que tenemos que hay dos líneas que son secantes. Lo voy a hacer aquí, nada más lo voy a expresar con un dibujo y ya ni voy a escribir más porque no es necesario. Supongamos que tenemos la circunferencia y nos dicen que tenemos dos de sus secantes. Una es AB y la otra es CD. Nos dicen que este punto se llama P, que es la intersección, y nos dicen que si yo localizo el conjugado armónico de P con respecto a A y a B, supongamos que es este, que es Q, y nos dicen que si yo hago lo mismo, es decir, localizo el conjugado armónico de P con respecto a C y a D, supongamos que ese conjugado armónico es R, hay que demostrar que en estas condiciones la línea que pasa por Q y R no es otra cosa más que la polar de P, lo cual es muy sencillo porque esto es justamente lo que nos dice la proposición anterior. La proposición anterior nos dicen que si esta hilera formada de cuatro puntos está sobre una secante, cosa que sí está pasando en este momento, es equivalente a que Q y P sean conjugados polares a que esta hilera sea armónica. Es un sí y solo sí. Por lo tanto, como ahorita la hipótesis es que esta hilera es armónica, y como esta hilera es armónica y está sobre una secante, utilizando la proposición anterior, yo puedo saber que Q es conjugado polar de P, es decir, Q está en la polar de P. De igual manera, yo aplicando exactamente lo mismo, yo puedo saber que R es conjugado polar de P, por lo tanto, R está en la polar de P. Por lo tanto, como P es una recta y tenemos dos de sus puntos, pues si yo uno de estos dos puntos, esta línea resulta ser la línea P. Este corolario es importante o es útil porque nos da una forma de construir la polar de un punto a través de utilizar la teoría de conjugados armónicos. Pues lo voy a dejar hasta aquí. En la siguiente sesión lo que vamos a hacer es demostrar precisamente el teorema fundamental de polos y polares. Pues bueno, hasta aquí les dejo. Hasta luego.